¿Qué privilegio tenemos como pueblo de Dios, como iglesia, como hijos de Dios? Eliminar todo lo que distrae y concentrarnos en una cita de 24 horas con nuestro Padre de Dios. Por eso dejamos de hacer lo que dejamos de hacer. Porque tenemos entonces la oportunidad de entregarnos y consagrarnos a esa cita sin distracciones. Y tenemos el privilegio de comenzar aquí en Montemorelos como familia aquí en la iglesia. Así que quiero agradecer al liderazgo de la iglesia por la oportunidad de compartir la reflexión en esta noche. Y les invito a que vayamos al libro de Neemías capítulo 13. Neemías capítulo 13. Neemías capítulo 13. Mientras lo buscan hago una pequeña introducción a lo que estamos por observar. Después de tres meses de estudio. Octubre. Noviembre. Diciembre. Trece sábados. Después de dos libros. Esdras y Neemías. Después de 23 capítulos. Y después de 686 versículos. Nos encontramos en la última frase. El último pensamiento del libro de Neemías. Y me llamó la atención. Y pensé en compartir lo que encontré. O tal vez lo que sigo encontrando. En nuestro deseo en nuestro deseo en nuestro deseo en conjunto de seguir creciendo en nuestro conocimiento de la palabra de Dios que nos hace sabios para salvación. Miren como dice la última, el último pensamiento. Dice y leo a la mitad del versículo 31 de Neemías 13. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Así termina. Y no es de que uno tenga que ir al hebreo o al griego para saber si las palabras son especiales, específicas. Hay una fórmula en la cual uno debe de dirigirse a Dios. No, es una palabra común en un formato gramatical común. Acuérdate de mí. Me llama la atención por varias cosas. Uno porque nosotros generalmente anunciamos y predicamos de que la salvación es por fe y no por obras. Pero también para mí tiene importancia porque al ver el capítulo e inclusive el libro desde Esdras hasta acá. La verdad que Neemías trabajó duro. Y en su trabajo, en su esfuerzo. Él tiene que enfrentar diferentes dinámicas y conflictos. Y entonces termina diciendo como un suspiro Señor acuérdate de mí. Fíjate en que no se te olvide, apúntalo. Apúntalo. Que no se te pase. Obviamente Neemías es una persona que vivió en el palacio. Y que vivió ciertas comodidades. Ahora se encuentra tratando de establecer a un pueblo en el terreno. Que les corresponde sin embargo vienen con lecciones y prácticas que no pertenecen a la religión. Y si uno lee el último versículo del capítulo 12 de Neemías. Todo estaba marchando bien. Dice el versículo 47 de Neemías 12. Y todo Israel en días de Sarobabel y Neemías. Daban a los cantores y a los porteros las raciones diarias. Consagraban también porciones a los levitas. Y los levitas entregaban su parte a los hijos de Aarón. Todo estaba funcionando bien. Neemías se regresa al palacio. Y unos años después regresa. Y es un desorden. Y cuando uno lee el capítulo 13. Como que todo se conjunta ahí. Como que tiene que hacer todo otra vez. Lo que había hecho en los últimos 12 capítulos. Y si tomamos también Eslas. Los últimos capítulos. Y se concentra ahora todo en el capítulo 13. Y miren las palabras, los términos, los verbos que se utilizan. Para describir la labor de Neemías. En ese segundo gobierno del pueblo judío allí en Jerusalén. Vamos al versículo 8. Dice me dolió en gran manera. Versículo 9. Ordené que limpiaste en las cámaras. Versículo 11. Entonces reprendí a los oficiales. Versículo 15. Al final los amonesté. Versículo 17. Reprendí a los señores de Judá. Versículo 19. Ordené que cerraban las puertas. Versículo 21. Amonesté y les dije. Versículo 25. Los reprendí. Y miren nada más lo que dice también el versículo 25. E hice azotar. Y les arranqué los cabellos. Algunas versiones dicen que les jalé de los cabellos. No sé exactamente. Y no voy a entrar en ese terreno. Pero me pongo a pensar en lo que tuvo que hacer Neemías. El estrés. El enojo tal vez. Y la necesidad de que las cosas funcionen. Que llega un punto en el cual decían. En mi familia. Mis tíos. Hablan de un término. Campanear. ¿Saben lo que es campanear? Cuando un niño ya uno lo tiene. Ya se desesperó con el niño. Y uno lo campanea. Lo agarra los cabellos. Y le sacude la cabeza. Para que entienda. Aquí dice el versículo 25. Los reprendí. Los azoté. Les jalé los cabellos. Versículo 28. Al final. Lo eché de mi lado. Versículo 30. Los limpié. Qué bárbaro. Neemías llegó a trabajar. Y después de todo eso. Que solamente de leerlo. Ya uno se cansa. Y uno se estresa. De la tensión que existe. Los conflictos. Y el estrés. Con razón al final del capítulo. Al final del libro. Neemías dice. Señor. Acuérdate de mí. Ahora. No es el único lugar. Donde lo dice en el capítulo. También lo dice. En otros versículos. Miren el versículo 22. Ordené a los debitas. Que se purificasen. Y viniesen a guardar las puertas. Para santificar el sábado. También por esto. Acuérdate de mí. Dios mío. Y perdóname según. La grandeza de tu amor. Ese. Acuérdate de mí. Es exactamente. Las mismas palabras. En términos de hoy en día. Es un copy paste. Copiar. Y pegar. Y si vamos más para atrás. También lo vuelve a decir. En el versículo 14. Por eso Dios. Copy. Paste. Copiar. Pegar. Acuérdate. De mí. Hay un lugar más. Que es en el capítulo 5. Pero hoy no estamos hablando del capítulo 5. Versículo 19. Pero en ese capítulo. En 3. En 31 versículos. Nehemias tiene que. Redefinir el uso del templo. Tiene que redefinir la función de los levitas. Y hacerlo en medio de tensión. También tiene que restablecer. La observancia del sábado. Y también limpiar al pueblo de la influencia pagana. Y en 3 ocasiones. Nehemias se siente la necesidad de decir. Señor. Acuérdate de mí. Repito. No es una frase especial. En el hebreo. Que hay que leerla. Y hacer un exégesis. Para ver. A qué se refiere. Para que de esa forma. Nosotros podamos copiar. La forma en que Nehemias hace las cosas. Para que Dios nos escuche. No. En la palabra más común. Que puedas encontrar. En el formato gramatical. Más común. Así lo dice Nehemias. Señor. Acuérdate de mí. Así lo dice. Y me llama la atención. ¿Por qué Nehemias. Siente la necesidad. Cuando estemos en el cielo. Le podremos preguntar. Por lo cual. Me da la oportunidad. De poder jugar. Con tal vez una teoría. O dos o tres. Tal vez tú puedes tener más teorías. Uno. El NG de White. Da a entender. Que la petición. De Nehemias. Es justificable. Ha trabajado duro. Y dos. También el conflicto de los siglos. Dice que Nehemias. Está apelando al libro. De las memorias. Pero más allá que eso. Yo creo que Nehemias. Tiene necesidad. De confirmación. De reafirmación. De reafirmación. Y no también nosotros. En los cultos de la familia. Mi padre ha estado. Dirigiendo el culto del libro. De Efesios. Hablando de lo que significa. Seguir a Dios. En nuestro contexto. Ser adventistas del séptimo día. O ser cristianos. Para la gente que nos ve por televisión. Que uno deja de comer ciertas comidas. De vestir ciertas ropas. De ir a ciertos lugares. De utilizar un vocabulario diferente. Inclusive tener que dar dinero. Tener que dar del tiempo. Y puede ser que más de uno se pueda pensar. Señor vale la pena. Acuérdate. Que no se te pase. Porque mira. Platicando con mi esposa. Sobre lo que. Tenemos que pagar para la educación de nuestros hijos. Decía mi esposa es el pago de un carro. Señor acuérdate. Estoy dejando un carro a un lado. Para que mis hijos vayan a una escuela adventista. Que no se te olvide. Apúntalo bien. ¿Cuántos sacrificios hacemos? ¿Cuántos hizo Nehemias? ¿Cuántos hacemos nosotros? Que por momentos. Si somos seres humanos. Como inclusive el mismo. Juan el Bautista lo fue. Que le mandó a decir a Jesús. Ey. ¿Eres tú? ¿O hay que esperar a otro? Nehemias dice. Acuérdate. Que no se te olvide. Apúntalo. A veces he mencionado. Cuando me toca estar en las iglesias. O en mi iglesia inclusive. Cuando los miércoles escuchamos testimonios. Y escuchamos tantos testimonios. Y tantas oraciones contestadas. Señor la mía ¿cuándo? ¿Cuándo se va a contestar la mía? Acuérdate. Dices que cuando uno da el diezmo. Se van a abrir las ventanas. Para que caigan bendiciones. A que se lo abunden Señor. Como a más o menos. Como a qué horas comienza. ¿Por qué? O si uno hace ejercicio y come bien. Va a tener salud Señor. Como en qué momento mi salud va a mejorar. Acuérdate. Acuérdate. El capítulo 13. La segunda intervención de Nehemias allí con los judíos en Jerusalén. Comienza. Quiero suponer. O quiero generar la idea de que comienza con. Poniendo una plataforma. En el cual le da permiso a Nehemias. Poder confrontar a Dios. Si le podemos utilizar la palabra confrontar. Para decirle Señor. Que no se te olvide. Acuérdate. Miren cómo comienza el capítulo 13 de Nehemias. Cuando Nehemias regresa. Regresa a Jerusalén. Y comienza nuevamente a reeducar. Fíjense que la educación no es solamente enseñar. Sino también hay que. La gente tiene que desaprender para aprender otra vez. Así que está en el proceso ese de desaprender para aprender nuevamente. Lo que ya sabían. Pero se les olvidó. El capítulo 13 de Nehemias comienza diciendo. Aquel día. Al leer el libro de Moisés. El pueblo. Al pueblo perdón. Hallaron escrito que los amonitas. Amonitas y moabitas no debían entrar jamás. En la congregación de Dios. Porque no salieron a recibir a los israelitas. Con pan y agua. Antes alquilaron. Dice mi versión. A Balaam. Para que los maldijera. Pero nuestro Dios. Volvió la maldición. En bendición. Así comienza el capítulo 13. Fíjense que interesante. El capítulo 13. Tal vez para. Nosotros. No sé Nehemias. Pero para nosotros. Para entender. Para poder tener. La plataforma correcta. Para poderles hacerle frente. A los desafíos que enfrentará Nehemias. Durante el capítulo. Comienza diciendo. ¿Saben qué? Vamos a comenzar leyendo el libro de números. Estamos leyendo Génesis. Éxodo. Levíticos. Números. Vamos a leer aquí el capítulo 22. Toca hoy. Y entonces comienzan a leer. Y en la lectura. Se dan cuenta. De que hubo un pueblo. Que contrató a Balaam. Un profeta. Para que viniera. A maldecir al pueblo. Y sin embargo. Dice el texto. Dios. No. No presentó una bendición. Para contrarrestar la maldición. Sino que la misma maldición. La convirtió. En bendición. Así comienza el capítulo. Y me encanta. Porque desde mi perspectiva. Tal vez psicológica. No sé si sea. Teológicamente correcto. O sea. Históricamente correcto. Pero desde mi perspectiva. En mi deseo. De poder. Ponerme en los zapatos. De Nehemias. Y entender lo que vivió. Para yo poderlo aplicar. A mi vida. El texto comienza diciendo. A mí. ¿Sabes qué Ismael? El que nos quiere bendecir. Más allá de los conflictos. Que enfrentamos día a día. El que nos quiere bendecir. Es más fuerte. Que el que nos quiere maldecir. Así comienza el capítulo. El que nos quiere bendecir. Es más poderoso. Que el que nos quiere maldecir. Porque Nehemias va a enfrentar. Constantes guerras. Con el enemigo. Sin embargo. El que bendice. Es más fuerte. Es más poderoso. Es más definitivo. Y nosotros. Al enfrentar las luchas. De nuestra vida. Debemos de hacerlo. Con la convicción. De que. Quien nos llamó. A lo que somos. Quien nos. Llamó. A este evangelio. El que nos llamó. A aceptar el sacrificio. De Jesucristo. El que nos llamó. A cambiar nuestra forma de ser. Y nuestra forma de vida. A tal vez. Ser apuntados. Por miembros. De nuestras familias. O amistades. De forma rara. Diciendo a ellos. ¿Tú quién eres? El que nos llamó. Es más fuerte. Su bendición. Que quien nos quiere. Maldecir. Y yo. Hice mi tarea. Vamos a. Rapidito. Al libro de. Números. Vamos a ver este. Y otro pasaje más. Aparte de lo que vimos de Nehemias. Solamente para. Ponerles este. Advertirles tal vez. De que estaremos. Yendo a algunos pasajes. Solamente para. Que la palabra de Dios. Nos diga que. Y no sean simples. Deducciones. Personales. Pero allí. Números 22. Miren como dice. Número. Para confirmar. La bendición. De Dios. Dice. Cuando vinieron. Los moabitas. Por parte del rey Balak. Para contratarlo. A maldecir al pueblo. Dios le dijo a Balaam. Versículo 12. Perdón. Del capítulo 22. Entonces. Dijo Dios. A Balaam. No vayas con ellos. Ni maldigas al pueblo. Porque qué. Porque es bendito. Vamos al capítulo 23. Balaam. Por fin accede. Y convence a Dios. Que lo deje ir. Llega a un monte. Para maldecir al pueblo. Y entonces. Emite bendición. Y miren como dice. Cuando es confrontado. Versículo 8. El capítulo 23. Dice. ¿Por qué maldeciré. Al que Dios no maldijo. ¿Por qué denunciaré. A quien el Señor. No denunció. Miren lo que dice. El versículo 20. Yo recibí bendición. Él. Refiriéndose a Dios. Él bendijo. ¿Cómo termina el versículo? No. Podré. Revocarlo. El que bendice. Es más fuerte. Que el que quiere maldecir. Versículo 9. Al final. La segunda parte. Bendito los que te bendigan. Malditos. Los que te maldigan. Versículo 13. Aunque Balak me diera su casa. Llena de plata y oro. No. Podré. Traspasar. El dicho. Del Señor. Así. Comienza el capítulo 13. De Nehemias. Reafirmando. Que quien nos bendice. Como pueblo que somos. Y como individuos. Es más fuerte. Más poderoso. Que quien nos quiere maldecir. Hace unos años atrás. Un miembro de mi iglesia. Amigo mío también. Muy querido. Me llamó en la mañana una vez. Me dice. Ismael. Necesito que vengas aquí a mi negocio. Y le dije. ¿Qué pasó? Y me dice. Lo que pasa es que. Él tenía un. Su negocio estaba en. Había varios negocios. Se le llama Street Mall. Un negocio que estaba como en. Donde varios negocios. Uno al lado del otro. Una plaza. Gracias. Una plaza tenía ahí su negocio. Y entonces tenía competencia con otro negocio. Tenía el mismo tipo de negocio. Y un día en la mañana llegó. Fue con quien me llamó ese día. Y en frente de la puerta. Estaba. Unas. Unos. Huesos de gallina. Con. Cenizas. Puesos de cierta forma. Con él trabajaban personas que no están familiarizados con la Biblia. Y entonces me llamó. Y dice. La gente no quiere entrar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mi respuesta en ese momento fue muy práctica. Le dije. Pues bueno. Agarra una escoba. Bárrelo. Y métanse a la negocio. ¿Qué más van a hacer? ¿Qué significado tiene eso para ti? Agarra la escoba. Bárrelo. Y mete. Me dice. ¿Sabes qué? Pero necesitamos algo más. ¿Por qué no vienes? Ahí voy. Llegué. Pedí una escoba. Lo barrí. Y nos metimos. Y adentro hicimos una oración. Para tranquilizar nerviosismos. Pero hermanos. El que nos quiere bendecir. O el que nos bendice o nos bendijo. Es más poderoso. Que el que nos quiere maldecir. Así comienza. El capítulo 13. De Neemías. Por eso creo yo. Si regresamos nuevamente a Neemías. Por eso creo yo. Que Neemías se sintió con. La libertad. De decir. En el versículo 14. Acuérdate de mí. En el versículo 22. Acuérdate de mí. Y en el versículo 31. Acuérdate de mí. Revisando el texto. Quise ver. Donde más se hace referencia a Neemías. Neemías. Porque bueno. Si Neemías. Pidió tres veces. En un capítulo. Que se le recordara. Supongo yo. Me voy a encontrar. Con el versículo. Ese versículo. Que es el clave. Que va a ser. De evangelismo. Y voy a encontrar. Ese versículo. No sé. Tal vez Pablo. Pedro. Juan. Lo escribió. Y donde hace referencia a Neemías. Y entonces me metí. A mi teléfono. Y entonces. En el teléfono. Este. Puse la palabra. Allí en mi aplicación. De la Biblia. Puse la palabra. Neemías. O el nombre. Neemías. Y le puse. Buscar. Entonces. En toda la Biblia. Y encontré. Que Neemías. Solamente aparece. En Esdras. Y Neemías. Nunca más. Y yo. Espérate. No dudo. Que. Que sea recordado. Pero yo esperaba más. Esperaba más. De este personaje. Tan clave. En el restablecimiento. De Jerusalén. Y de Judá. De donde vendría después. El Mesías. Esperaba más. Y les soy sincero. Me chasqueé. Porque dije. Se me fue la oportunidad. Del versículo perfecto. Para entonces. Predicarlo. Porque va a ser mi sermón. De los próximos dos años. Sin embargo. En mi esfuerzo. Por encontrar. Una conexión. Más allá. De este capítulo. Encontré. Que algunas otras personas. Utilizaron. La misma frase. Acuérdate. De mí. Una en particular. Lo hace. Como si fuera nuevamente. Copy. Paste. Copiar. Pegar. Lo hace. Como que estaba leyendo. Nehemias. Y lo agarró. Y entonces. Lo pegó. En su documento. En su monografía. Y me sorprendió. ¿Quién lo hizo? Aunque entendemos. Que el Antiguo Testamento. Fue escrito en hebreo. También sabemos. Que hay una versión griega. Del Antiguo Testamento. La Septuaginta. Que inclusive. En algunos textos. Los originales. Son más antiguos. Que los hebreos. Así que tiene validez. Poder comparar. La Septuaginta. Con las versiones. Del Nuevo Testamento. Y me encontré. En el Nuevo Testamento. Una. La misma frase. Las mismas palabras. La misma composición. Gramatical. La encontré. En esta historia. Del Nuevo Testamento. Igual. Exactamente. Igual. Que lo que dijo Nehemias. Tres veces. En el capítulo 13. Y una vez más. En el capítulo 5. De Nehemias. Así que. Les invito. Les invito. Que vayamos al libro de Lucas. Capítulo 23. Miren lo que dice este versículo. Este pasaje. Lucas 23.39. Porque ahora cambia completamente la escena. Ya no es un líder religioso. Miren lo que dice. Uno de los malhechores. De paso. Hay versiones que dicen. Uno de los ladrones. E inclusive. Hay algunas versiones que dicen. Uno de los criminales. Uno de los malhechores crucificados. Le insultaba diciendo. No eres tú el Cristo. Pues. Sálvate a ti mismo. Y sálvanos a nosotros. El otro. Obviamente el otro malhechor. El otro ladrón. El otro criminal. Le respondió. Diciendo. Ni aún. Temes a Dios. Tú. Que estás en la misma condición. Y miren lo que dice el versículo 41. A la verdad. Nosotros. Es decir. Tú y yo. Padecemos. Justamente. Porque recibimos. Lo que merecieron. Nuestros hechos. Pero este hombre. No hizo ningún. Mal. Y dijo a Jesús. Señor. Y aquí vienen. Las palabras. Exactamente. Las palabras. Que dijo Nehemias. Acuérdate. De mí. Cuando vengas. En tu reino. Jesús le contestó. Te aseguro. Hoy. Estarás. Conmigo. En el paraíso. De repente. Puedes decir. Pastor. ¿Y eso qué? Para mí. Tiene significado. Porque. Cuando estaba leyendo Nehemias 13. Yo pensaba. Que había que ser un líder. Para poder decir esas palabras. Nehemias. Tiene derecho. Es justificable. Lo que él dice. Señor. Acuérdate de mí. Pero el malhechor este. ¿De dónde agarró. Valentía. Que atrevido. En la cruz. Colgado. Donde no puede justificar. Sus acciones ya. Donde no puede. No puede decirle. Señor. Mira. Si me das chanza. No, no, no. Allí en la cruz. Colgado. Utiliza las mismas palabras. De Nehemias. Copy. Paste. Compiar. Pegar. Las mismas. Y le dice. Señor. Acuérdate. De mí. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Nehemias dice. Señor. Acuérdate de mí. Por lo que he hecho. Él. ¿Qué va a decir? Acuérdate de mí. ¿Por qué? Acuérdate de mí. ¿Por qué? Entonces. Claro. Para poder conciliarlo. En mi mente. Yo pondría. Le pongo. Tal vez. Allí. Una anotación. Señor. 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 Acuérdate de mí. Por lo que tú. Estás haciendo. Jesús le dice. Porque a Nehemias. No se lo dijo. Pero a él se lo dijo. Me voy a acordar de ti. Tan así. Que estarás conmigo. En el paraíso. Para mí es importante esto. Porque desde la perspectiva humana. El evangelio es injusto. Desde la perspectiva humana. El evangelio es injusto. Porque de acuerdo al texto. El ladrón. El criminal. El malhechor en la cruz. Tiene el mismo derecho. De pedir ser recordado. Que el líder valiente. Que enfrentó a todo un pueblo. Para reformarlo. De aquí nosotros. Aquí nosotros. Aquí puede ser que existan. Aquí hay líderes. Y también hay personas. Que están batallando. Con su vida cristiana. Y también hay gente. Que nos ve por televisión. O amistades. La gente que vive alrededor de nosotros. Y de acuerdo a la palabra de Dios. Todos. Tenemos. El mismo. Derecho. Que impresionante. Por eso me gusta. Lo que dice Hebreos. Capítulo 4. Si lo quieren buscar. Hebreos 4. Y con este versículo. Estamos cerrando. Y con este versículo. Dice. Versículos 14 en adelante. Por tanto. Hebreos 4. 14 en adelante. Por tanto. Siendo que tenemos. Un gran sumo sacerdote. Jesús. El hijo de Dios. Versículo 15. Porque no tenemos. Porque no tenemos un sumo sacerdote. Misericordia. Y hallar gracia. Y hallar gracia. Para el oportuno. Socorro. Todos. Tenemos. La misma. Oportunidad. Jesús. Entendió. Que era injusto. Para nuestra mente. Tan así. Que contó una parábola. O no. Donde Jesús. Donde un dueño de un campo. Llegó a la plaza. Y a las 9 de la mañana. Se llevó gente. Y después llegó a las 11. Se llevó gente. Y se llegó a la 1. Y se llevó gente. Y entonces al final. Cuando va a pagar. Comienza con los que llegaron a las 5. Recibieron el trabajo de un día. El salario de un día. Y dijeron los que llegaron. Desde la mañanita. Nos van a pagar bien. Y nada. Que a todos. Les pagó que. Lo mismo. Que injusto. Pero aquí el texto dice. Que todos. Seamos un neemías. Seamos un ladrón en la cruz. Tenemos. Acceso. Al padre. Termino con la siguiente. Anécdota. Que recuerdo yo. Debe haber sido en el año 78. Tendría unos 5 años. Mi hermana tenía. Uno año. Un año y algo. Y entonces. Recuerdo llegar a la oficina. Donde trabajaba mi papá. Y entonces. Venía. No sé cómo llegué de la casa. A la oficina. Yo me acuerdo. Estar entrando. Ir caminando con mi hermana. Que estaba aprendiendo a caminar. Llevarla de la mano. Y entonces. Recuerdo. En mi mente. Que uno entraba a la oficina. A la dirección. Aquí a la izquierda. Estaban. Nómina. Uno seguía un poquito más para enfrente. Había como una salita. Y a la derecha. Al final. Puedo estar equivocado. Me pueden corregir. Pero al final. Estaba la puerta de la oficina de mi papá. Y con mi hermana. Llegamos. Yo recuerdo haber visto una fila de muchachos. Esperando hablar con mi papá. Y obviamente. Si hubiese sido un poquito de mayor edad. Tal vez. Soy un poquito más prudente. Pero a mis cinco años. No fui tan prudente. Pero yo recuerdo. Así lo recuerdo. Caminar. Sin pedir permiso. Dar la vuelta. Hacia la derecha. Ver a toda la gente. Que estaba esperando. Había. Creo que había como una. Un este. Una pared. Que tenía así una puerta. Que se abría para arriba. Según recuerdo. Y entonces uno entraba. Entramos mi hermana y yo. Abrimos la puerta. Hasta adorar a mi papá. Así. Como dirían por ahí. Como Juancho por su casa. Hebreos. Dice. Acerquémonos. Confiadamente. Al trono. De la gracia. Todos. Tenemos. El mismo. Derecho. Todos. Tenemos. El mismo. Derecho. Leo aquí una poesía. Que en un momento más. La cantaremos. Hablando del. Alabanza. A ese Dios. Que por iniciativa propia. De su lado nada más. Unilateralmente. Nos abre las puertas. De su trono. Para recibirnos. Y podamos reclamarle. Señor. Acuérdate de mí. Dice. Al rey. Adorad. Grandioso Señor. Y con gratitud. Cantad de su amor. Anciano de días. Y gran defensor. De gloria vestido. Te damos loor. Load su amor. Su gracia. Cantad. Vestido de luz. Y de majestad. Su carro de fuego. En las nubes. Mirad. Refulgen sus huellas. En la tempestad. Su inmensa bondad. ¿Quién puede contar? El cielo azul. La muestra sin par. En valles. Y en montes. Alumbra tu luz. Y con gran dulzura. Me cuidas. Jesús. Muy frágiles son los hombres aquí. Mas por tu bondad. Confiamos en ti. Tu misericordia. Aceptamos Señor. Creador nuestro. Amigo fiel. Y redentor. Ese. Es nuestro Dios que nos dice. Acérquense confiadamente. Al trono de la gracia. Seas Nehemias. O el ladrón. En la cruz.